Continuamos, estamos de regreso en este espacio al día con Puerto Plata que transmitimos a través de Las Reinas Radio Isabel de Torres en los 98.9 del Dial de Tus Radio. Miren, la periodista Araceli Ureña, la comunicadora Araceli Ureña, es una persona que todos conocemos y que tiene un largo trabajo de comunicación en Puerto Plata, ha denunciado en el día de hoy el problema del agua potable en el centro de la ciudad. Todos sabemos que hace un par de días, ¿verdad?, las lluvias provocaron alguna suspensión del servicio por los procesos naturales que se da. Lo que se estima es que de ahora hacia adelante la Corporación de la Conducto de Alcantarillado de Puerto Plata pueda avanzar en esos temas. Ella denuncia, pero antes vamos a recibir la llamada. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Adelante, buenos días, señora. Yo soy una madre de la escuela Betel, que tenemos el problema hace dos años con la comida, con el almuerzo. ¿Cómo es su nombre, por favor? Rosaná, por es mi nombre. Ok, adelante. Cuéntenos, ¿cuál es la situación? Nosotros recibimos una comunicación firmada por la Asociación de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela, ¿verdad?, en la que la firman y diciendo de la mala calidad y de situaciones que se están presentando con el suplidor del almuerzo. Adelante, por favor, si puedes explicar, ¿no? Sí. El nombre del suplidor se llama Tribeca y ellos están ubicados en el municipio de Luperón. Tribeca. Tribeca es como una empresa, ¿verdad? Sí, Tribeca. Ajá. Ok. Y en Luperón, o sea, que ellos traen los alimentos todos los días desde Luperón. Desde Luperón. Yo tengo fotos que le puedo hacer llegar a ustedes de la comida, del vehículo, en las condiciones que viene ese almuerzo dentro del vehículo. Sí. De los incidentes que hemos encontrado dentro de la comida, porque no es algo que no haya pruebas. Nosotros tenemos pruebas de todo lo que hemos dicho en esa carta. Sí, sí. Entonces hay muchos niños, mire, hay muchos niños que no se comen la comida. ¿Por qué? Porque al mediodía, imagínese huevo con vegetales hervido, huevo hervido, frío. Eso es terrible. Sí, eso es así, eso es así. Entonces. Eso viene incluso desde Luperón, es una situación que pudiera incluso dañarse. ¿Usted es miembro de él, usted es una persona, usted pertenece a la directiva de los padres y amigos de la escuela, de ese centro educativo? Hace dos años yo pertenecí a la directiva y este año fui quien creó la, di la iniciativa de que ya no solo nos reunamos con la directora en la escuela, porque ya eso no nos estaba funcionando. Sí. Bien. Si no, de crear esa comunicación y enviarla al INABI por medio de la escuela. Incluso nosotros estamos concertando una reunión con el INABI. Bien, bien. Una preguntita más. ¿Cómo ustedes hoy tienen esa foto? ¿Usted está cerca del centro cuando llegan con los alimentos y pueden fotografiarlo? Ellos como padres pueden hacer eso. Bueno, nosotros como padres nos turnamos. Ok. Íbamos un padre cada día. Bien. Entonces, yo personalmente tomé algunas fotos porque entré, esperé el camión, ese día estaba lloviendo y el camión llegó como a las doce y media del mediodía. Uh-huh. Entré, vi cuando sacaron la comida, tomé foto al camión, porque ellos tienen que permitirme eso a mí como madre. Claro, claro. Entré donde la destaparon y le tomé la foto. Incluso ese día eran los huevos hervidos con vegetales y un arroz con maíz que se ve que el maíz se le pusieron por encima. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Fue de decoración. Eso no puede ser. Exacto. Y hay muchos niños, mire, hay muchos niños que no comen porque, número uno, a veces lo obligan a comer. Y, número dos, no comen porque si la comida está mala, un niño no se la va a comer y pasan hambre hasta las cuatro de la tarde sin comer porque no permiten que un padre le lleve un sándwich. Sí, sí. Baja un poquito de radio, por favor. Una preguntita, una preguntita. ¿Usted tiene el dato más o menos de cuántos estudiantes tiene el centro en la actualidad? Sí, un aproximado de cuatrocientos estudiantes. Cuatrocientos estudiantes. Bueno, entonces, ustedes tienen dos años librando esta batalla. ¿Qué le han dicho las autoridades aquí, tanto del centro educativo como las autoridades educativas de la provincia? Mire, cuando pasó el incidente del gusano, fueron dos platos con un gusano. Cuando pasó ese incidente, yo me apersoné inmediatamente a la escuela porque nosotros tenemos una red de padres, vía WhatsApp. Entonces, cuando me reuní con la subdirectora, la señora Mayra... Sí, baja un poquito de radio y disculpe, para que no haga feedback. Baja un poquito. No, no, no es el radio mío. Ah, bueno, ok. Bien, perfecto, continúe. Yo me apersoné a la subdirectora y ella me dijo que ellos estaban trabajando, que en enero iban a retirar el proveedor. Estamos en mayo. Ok. Y he escuchado por ahí que el proveedor dice que eso es más grande que nosotros. ¿Cómo así? Él nos amenaza como que esa compañía es más grande que la fuerza que podamos hacer los padres para cambiarla. Ok. Hola, mi estimada. Se llama Tribeca. Mi estimada radio oyentes, yo agradezco muchísimo el hecho de que ustedes han tratado de resolverlo de forma interna, pero en ocasiones hay que ir a los medios de comunicación. Yo estoy casi seguro que de hoy hacia adelante, su fuerza no son las que él dice, porque ya ustedes han tomado acciones, incluyendo llevar este tema a los medios de comunicación, y con esta situación muy pocas personas aguantan, yo se lo aseguro. O se resuelve o se resuelve. Claro, mire, quiero dejar algo claro. Sí. Sí. Principalmente lo comenzamos a trabajar mediante la escuela, porque nosotros estamos muy complacidos con la escuela. Sí. O sea, la escuela a nivel académico es excelente. Por eso quisimos ver si internamente podíamos resolver la situación, pero al ver que no, entonces decidimos ir a los medios, y no nos vamos a cansar. Hasta que eso no esté resuelto, nosotros vamos a ir a donde tengamos que ir. Usted me dijo que su nombre es Rosa. Rosa Napol. Napol. Así es, Rosa. Continúen denunciando la situación, y si ustedes tienen que ir a todos los medios de la provincia, y a nivel nacional, háganlo, porque eso no puede seguir ocurriendo ahí. Ya nosotros incluso hablamos más temprano de eso, le hicimos un llamado a las autoridades para evitar eso, y cuenten con nosotros, si quieren venir al programa, en los próximos días, cuando ustedes quieran. Así lo haremos. Nosotros ahora estamos concertando una reunión con el director del INAVI para ver qué respuesta ellos nos dan a esa comunicación, porque aún no nos responden, y ya hace más de dos semanas que le enviamos. Bien. La próxima vez, si no le hacen caso, no dejen entrar el camión a la escuela y ya. Oh, oh. Lo voy acá. Aquí a veces las cosas hay que hacerle a la fuerza aquí. O retirar a nuestros niños al mediodía era otra opción también. Lo que pasa es que como padre uno no quiere que el niño pierda la clase. La directora regional, ¿qué ha dicho con relación a ese tema? ¿Ha tenido...? Nadie dice nada. Nadie dice nada. Ellos están mudos con esa situación. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. Estamos a la orden. Gracias por llamarnos, de verdad, y a tanto, ¿verdad?, lo que es edificarnos sobre esta situación. Sobre este tema, sí. Es lamentable. Ya hay niños que se han enfermado con esta situación del almuerzo escolar. ¿Alguna otra cosa que quiere usted agregar? No, no. Quiero agradecerle que tomaron esto también personal, porque realmente son nuestros hijos. Y hoy son los que son el mío y el de los niños de la escuela. Pero mañana puede ser de otra escuela. Bueno. Entonces nosotros no podemos rendirnos. Lo principal y lo más importante aquí son nuestros hijos, que son el futuro. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. Rosa, por la llamada, a mí me gustaría que la directora regional de educación nos dijera a nosotros que va a tomar carta en este asunto, porque ciertamente que son los niños de ustedes, tal como usted señala, Rosa, pero son la gente por la que nosotros trabajamos todos los días. Nos levantamos a trabajar por la sociedad, por los grupos que no tienen... Alguien nos pregunta que qué escuela. Nos referíamos incluso más temprano y ahora. Centro Educativo Betel, que está ubicado en la calle Villanueva, esquina José Eugenio Cunhan. Eso es casi próximo ahí donde está Cora Plata. Sí. Calle Villanueva, esquina José Eugenio Cunhan. Eugenio Cunhan, sí. Que incluso hay una iglesia también, ¿verdad? Sí, eso es un... Tengo entendido que es un centro mixto. Sí, sí. Que era antes un centro privado y después está bajo el sistema mixto. Eso no puede ser, señores, miren. Primero, tienen dos años. Atención, Sara Cruz. Vamos a ver si le comunicamos con la directora regional. ¿Cómo es posible... Coño, por eso es que yo me encojono. Y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. ¿Cómo es posible que un suplidor de un jodido almuerzo escolar esos alimentos, ¿verdad? Los cocinen en Luperón. ¿Cuántos kilómetros hay de Luperón aquí? Búscame los kilómetros. ¿Y cuánto hay la distancia? Es una barbaridad. Por eso es que llegan en esas condiciones. ¿Pero cómo va a ser que de Luperón vengan a traer una comida aquí al municipio Cabecera? Eso no puede ser. La comida, la comida, los alimentos se pueden mandar hasta Europa. Pero eso necesita un tratamiento. Y ese mismo tratamiento necesita unos equipos que cumplan con los requisitos. De lo contrario, la comida tiende a dañarse en segundos o en minutos. Sí. Si no está el equipamiento adecuado, si no están las estructuras. Imagínese usted una camioneta, una camioneta caliente. Que la comida se fermenta en unos segundos cuando usted la pone ahí. O sea, yo entiendo que la gente dice, concho, que apareció un gusano. Pues claro, eso es una máquina de producir habichuchos raros. Y yo no le voy a decir la verdad. Eso, yo no es una cosa más repugnante para un dominicano que ese tipo de cosas. ¿Entienden? Y es una cosa peligrosa. Y dice además que hubo una descomposición química en los alimentos que produjo ese tipo de temas. Porque ustedes saben que en un ambiente sano, en un ambiente adecuado, no se produce ese tipo de cosas. No es que quizás les caigan, es que quizás se pueden producir. Y yo encuentro que el tiempo también es poco para producirse. Pero se pudiera producir dependiendo del tipo de productos y alimentos que colocamos. Y de forma inadecuada. Lo que se trata es de la forma como lo traen. Y si hay quejas de otra naturaleza, que el arroz llega mal cocido. Que uno entiende que como viene el Luperón, se hace lejos y rápido tratando de que llegue temprano. Pero que eso deberían cocinarlos ahí mismo. Deberían cocinarlos al lado. Que se yo aquí en Puerto Plata. Eso hay que cambiarlo. Mire, la realidad de la tanda extendida fue concebida de la manera siguiente para el amor secolar. Eso es una desgracia. Las escuelas que han sido inauguradas en los últimos años tienen su comedor y su cocina. Sí, sí. Para que el suplidor que fuera contratado cocine ahí mismo. Sí. Y no la utilizan. La cocina incluso preparada. Yo quiero que tú veas las estufas industriales y todo. Preparada para eso. Y nunca lo han hecho así. Incluso hay un proyecto de ley de un diputado en el que está solicitando que el Ministerio de Educación obligue a que a todos los contratados de suplidores cocinen los alimentos ahí mismo. Es que debería ser. Y es que haya un veedor de la comunidad. Y es que. Y que pruebe su alimento. El proyecto principal. No, pero estamos hablando de la alimentación de los niños, señor. El proyecto principal de esto. Es que tiene que ser en los centros. En los centros del colegio El Betel. Estamos jugando con cuatrocientos niños ahí. No, bueno. Ahí tú se imagina que le ocurra algo. Que se intoxiquen. No, pero que gracias a Dios. Como hay muchos ya que tienen enfermedades estomascales. Gracias a Dios que no ha pasado nada. Eso no puede suceder. La misma situación la recibimos de Inver, en Pérez, la semana pasada. Recientemente. Que nosotros manejamos con muchísimo cuidado el tema porque es un tema que también nos llama mucho la atención y requiere de trabajo. Y hoy hemos avanzado en eso sobre todo en Puerto Plata porque la señora Rosa nos ha hablado vía telefónica de ese problema. Miren, cuando inició la tanda extendida, la primera, el centro de tanda extendida inició en el país, en un centro educativo del municipio de Montellano. Ahí fue que el presidente de la república inauguró el inicio de la tanda extendida, pero que eso tenía su propia cocina. Vamos a recibir la llamada. Saludos, buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás, Salvador? A propósito, yo que se me hiciera 24-7 y yo nunca... Yo me he hecho algo que... Nadie ha dicho de esta voz que me ha puesto, pero está bien. Oye, respecto a eso, yo me voy a ir más lejos. Hay, hay de esa gente que se pide lo de eso. Arránse para que no se caigan. Hacen como Estados Unidos, que cocinen hasta para dos días. ¿Entendiste? Ajá. Hay algunos que cocinen hasta para dos días. Por eso que la comida ya era tan mala como reseca y tantas cosas. Tampas que las primeras, las que cocinan, por ejemplo, hay una, hay una. Y era muy buena, pero ya la otra vez le explica lo mismo. Llamarle varias, como quien dice, la acompaña. Es la misma vaina. Hacen buen día. Muchas gracias, Salvador. Arradeco su llamada, pero a mí me parece que es una cosa muy peligrosa. Además, lo que usted ha agregado en el día de hoy a ese tema. Miren, vuelvo y reitero. El inicio de la estanda extendida inició en el municipio de Montellano. Se me olvida ahora el nombre del centro educativo. Ese centro educativo, que fue el plan piloto, que tenía su cocina, su comedor. Y desde ahí se dio el gran proyecto de la construcción de los centros educativos, que incluso llevaba cada centro de esos en su plano, los centros nuevos, que construyó y que inició a construir en la gestión de Danilo Menina, tenían su comedor y su cocina. Eso era lo que se estipulaba que se iba a hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasó con ese plan? ¿Qué fue lo que pasó con ese proyecto? Una de las cosas que pasaron con ese proyecto fue que los amigos del Partido de la Liberación Dominicana, ni tonto ni perezoso, dijeron, pero ven acá, pero aquí hay un gran negocio, vamos a poner a los compañeritos a que cocinen ellos. Y eso se comenzó por ahí, quizás por la falta de gente quienes tuvieran, qué sé yo. Se dio eso a la intermediación, pasó eso. Para mí, que eso fue un grave error, que eso pasara a ese tema de la intermediación. Yo soy de los que creo, que eso debe cocinarse ahí. Ahora, no se ha logrado, no hay problema, no hay problema, no se ha logrado, pero debiésemos tener una vigilancia más estricta con eso. Y no me hablen de inspectores, no me hablen, no, 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 no. Un ejemplo, el mismo Inavíe debería tener, aparte de los funcionarios del Ministerio de Educación, una gente que fuera nada más de eso. Simple y llanamente para canalizar y acercarse a las denuncias que se parecen a estas y tratar de canalizar la solución. Pero yo pienso, pudiésemos retroceder y comenzar a cocinar en cada uno de los centros. Sí, eso es lo que yo pienso que debe pasar. Ahora, tampoco yo soy un tonto. Con lo que eso ha representado, para una parte importante, de gente que hoy cocina y que vieron esto como una oportunidad de empresa y de negocios, tampoco va a ser tan fácil. Pero yo pienso que el sistema educativo, y vuelvo y tengo que caer en la ADP, tiene que mejorar esa parte. Y yo me pregunto por qué la ADP no incluyó todo esto dentro de las solicitudes de ellos y por qué no han logrado que este tipo de cosas cambien. Porque la educación, el sistema educativo, como he dicho aquí en múltiples oportunidades, no es un tema de la mamá de los maestros. Es un tema de un conjunto de elementos que forman el sistema educativo y que la mejora debe ser para todos. Yo no me pregunto cómo todavía, de haberse iniciado este tema de los almuerzos, con el tiempo que tiene, lo menos que se debería estar hablando hoy día es de un tema parecido a esto. Porque debió ser eliminado, hace mucho que debió ser eliminado. Porque ya no estamos en un sistema de prueba de la primera semana. Ya tenemos varios años con esto. No es posible que todavía exista ese tipo de cosas. Así es. Mire, hablamos con la directora regional de educación, Leonidas Payano, Sara Cruz. Y esta nos ha informado que el viernes fue enterada de la denuncia hecha por los padres de los niños de la escuela Betel y que desde ya ha conformado una comisión para investigar la situación. Ella dice que aunque educación no tiene que ver con el desayuno escolar, porque eso es INAVIA y es una institución prácticamente independiente, entonces, pero como quiera, porque corresponde a educación, ellos lo van a investigar. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Don Antonio Heredia, saludo. Voz irreconocible. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, hermano. Félix Montán, Juan Enrique Tavares Marte, Daniel y todo el staff de la reina. Adelante. Gracias por la oportunidad. Y a nombre de la Corporación de Acueductos Alcantarillados de Puerto Plata, Cora Plata, y su director general, Oliver Nazario Brugal, queremos informar a la población que debido a problemas electromecánicos y de operaciones, pues el suministro de agua potable ha presentado una relativa merma en la población debido a que tras el temporal de lluvia que nos afectó recientemente, pues tres bombas resultaron dañadas en la obra de toma del acueducto de Puerto Plata en la comunidad de Madre Vieja en Sosúa. Como es bien sabido, las lluvias causaron una crecida muy agresiva en el río Yásica, que es la fuente acuífera que suple del vital líquido al acueducto de Puerto Plata, y eso ha diezmado lo que es la presión y la intensidad en el suministro de agua en la ciudad. Por tanto, por instrucciones de nuestro director, pues ya esas bombas se enviaron a reparar, pero es bueno que la población entienda que estamos operando únicamente con nueve de once motores, y eso es una capacidad limitada que de por sí merma el sistema de abastecimiento de agua que por la población tan abundante que ha crecido últimamente en Puerto Plata es de por sí desficiente. Pero sí llamamos a la comprensión de la población sobre estas situaciones que han ocurrido. Se quemaron tres bombas, vuelvo y reitero, debido a la crecida agresiva del río Yásica, pero estamos trabajando para seguir dando respuesta y servicios de calidad a la población de Puerto Plata. En lo que concierne al municipio de Inver, pues como es entendible, allí no hay una obra de toma hidráulicamente establecida, sino más bien una galería de infiltración, pero cuando hay crecidas en el río Bajabonico, como la que ocurrió hace unas cuantas horas, pues esta situación se agrava, ya que hasta los filtros de captación de agua son arrastrados por el río, entonces hay que esperar que baje al nivel del agua de dicho afluente para empezar a trabajar y hacer una especie de muro que pueda captar el agua que ha de ser bombeada a una estación. Allí es tratada y luego se estará distribuyendo a la población en las próximas horas. ¿Alguna pregunta que ustedes deseen realizar? Estoy a su disponibilidad. Gracias, ¿no? Gracias, Antonio. Incluso lo habíamos dicho más temprano, pero agradecerle su llamada. Así es. Muchas gracias a ustedes. Pasen buen día. Gracias. Gracias. Antonio Heredia, director de comunicaciones de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, Cora Plata. Miren, para finalizar, y no queremos que caramba, porque íbamos a sacar al aire a Sara, pero entonces ya iba en un camino, un trayecto que se estaba yendo la comunicación, pero tenemos un audio, atención padre de los estudiantes de la Escuela de Betel, tenemos un audio de Sara Cruz, la directora regional, que ella nos dice de las iniciativas a continuar ahora, a raíz de esta denuncia de la mala calidad del almuerzo escolar en el Centro Educativo del Betel. Adelante, Daniel, con ese audio. Vamos a escuchar a Sara Cruz, directora regional de educación. Buenos días, Juan Enrique, y a ti, a todos los televidentes que sintonizan tu programa cada mañana. Decirte que con relación a lo que son las denuncias que se han venido dando concerniente a lo que son los alimentos escolares que se dan en los centros educativos y la denuncia que se han venido realizando, específicamente en algunos centros educativos de aquí de Puerto Plata, es importante tener claro, y es importante que ustedes lo puedan conocer, que todos los centros educativos tienen una recepción protocolar para recibir lo que son los alimentos. Esa recepción protocolar debe estar integrada por el equipo de gestión, de igual manera por un representante de la sociedad de padre y madre, un docente y un estudiante. Lo ideal es que cuando los alimentos son llevados a las escuelas por el proveedor, ese equipo de recepción reciba, verifique las condiciones y la calidad en que los alimentos llegan para el consumo de los estudiantes. Entonces, si llega al centro educativo y no se da el protocolo de recepción y usted lo recibe, entonces usted lo está dando como válido y bueno. En algunas denuncias que se han estado realizando, nosotros hemos instruido a los señores directores de distrito, que hagan encuentros con los proveedores y con los directores y que de igual manera, pues, se agoten los procedimientos por las vías institucionales para tomar cualquier medida en ese sentido, porque para nosotros, como Ministerio de Educación, como gobierno, es garantizar la salud, la integridad, la higiene y el buen servicio que den los proveedores en el consumo de los alimentos que se llevan hasta los centros educativos. Tú puedes estar seguro que una investigación que nosotros hagamos y que realmente esto conlleve a dañar primero lo que es la salud de nuestros estudiantes, de inmediato vamos a proceder porque no tenemos compromiso con personas particulares, solamente un compromiso con nuestros estudiantes, con la familia y con la sociedad. Así que muchísimas gracias y espero que estas informaciones te puedan colaborar en el día de hoy con las denuncias que se han venido realizando. Bueno, ahí está, señores, esa era la posición de la directora regional de Educación. Gracias, Sara Cruz. Y así es, esperamos que así sea. Ella ha dicho que no tienen compromiso con nadie y que se va a investigar esta denuncia de la escuela del BT. La atención, tanto reitero a ustedes como Educación, es más, me voy a ir más lejos, a salud pública que no permite que eso, que pase algo ahí. Salud pública tiene que intervenir porque estamos hablando, ¿verdad? De cuatrocientos estudiantes. Cuatrocientos estudiantes que su salud pudieran resultar afectadas. Salud pública tiene que mandar una comisión a investigar qué es lo que está pasando con ese suplidor, que es una empresa llamada Tribeca, que cocina esos alimentos en Luperón y los trae hacia aquí, a Puerto Plata. Eso no puede ser eso. ¿Sabe qué? Educación tiene que, el INABIE tiene que, el INABIE tiene que suspender eso de que de Luperón venga un alimento aquí a Puerto Plata. El amigo de Nava, Salvador, nos dijo algo muy interesante, que es un tema también a investigar. Dijo, ustedes saben que hay suplidores que cocinan para dos días. No me diga. Eso no puede ser. Bueno, hemos llegado a la parte final. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la 98.9 FM. Gracias a todos también los que nos siguen a través de nuestra plataforma digital, en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, que transmitimos en vivo, como La Reina 98.9 FM. También estamos en Instagram y es anterior tu idea. Así es, invitarlo para la 12 del mediodía, la segunda emisión de El Día con Puerto Plata, cinco de las tardes, la tercera emisión a través de La Reina 98.9. Feliz resto de la mañana. Feliz resto de la mañana.